Nivel 13. Clase 54. Liberación del Espíritu de Jezabel. Aprenda cómo es que opera y cuál es su estrategia. Parte 3. Y lo mejor que puedes hacer es irte. Existe otra cosa, Adán. Y presta la atención. Yo no soy tan fácil. Yo podría decirte que me fui y no hacerlo. Y así somos. Bueno, eso sabes que si tú me engañas a mí, pues en última instancia no es mi problema. Porque algo no puedes engañar. Igual, vivimos engañando a todo el mundo. Es que acaso no sabes que Satanás engaña a todo el mundo. Engaña a Dios, Satanás. No puede. Entonces, engaña a todo el mundo. Solo está. Entonces, engaña a Jesucristo. Por eso. En este tribunal se dictó la sentencia ya final. Ya. Tienes que salir y punto. Te vas de acá. Esta mujer es hija de Dios y no tiene por qué tenerte aquí adentro. Porque no hay ninguna razón por la cual tú tienes que estar acá. Esta mujer le pertenece a Jesucristo. Y ahí tiene que haber luz acá y no tinieblas. Y tú eres parte de las tinieblas. Así que te vas en el nombre de Jesucristo. Te vas ya. Estás cansado, Adán. Yo no fui cansado. Te voy a bajar. No me podés sacar así. Te vas a estar bien. Ahora pongo cadenas. Ahora te voy atando. Te voy atando. Cuando pongo cadenas sobre ti. Cadenas en tus manos. Cadenas en tus cinturas. Cadenas en tus pies. En tus piernas. Y hasta en tus pies. Casi cadenado ya. Como porque. Candado de mil dobleces. Y no puedes aflojarte de ahí. Y te vas encadenado. Te vas encadenado la mano profundo. A la orden de tres. Uno. Dos. Tres. No dan igual. No dan cadenas. Estoy aquí no dan. Fuera. Te vas porque te vas. Te vas porque te vas. Es una orden. Corresponde a la justicia. Y se aplica a la justicia. Fuera. Fuera. Saquen. A este. Principado. Ahora que lo echan a la mano profundo. Y me encierran. Con sello. Para que no salga. Ahora. Fuera. Fuera. Esabel. Fuera de esta mujer. Se acabó. Se terminó. Fuera. 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 Saliendo. 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 Está sal totalmente de ella ya. Se acabó. Se terminó. No puedes hacer aquí absolutamente nada. Fuera. 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 Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera. 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 Te vas. Te vas porque te vas. Fuera. Saliendo. Saliendo. Fuera. Fuera. Sáquenla. 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 Fuera. 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 a esta Jezabel, se habla ánimo profundo ahora en el nombre de Jesús, es una orden que viene del trono de Dios y se obedece es el nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo y el nombre de Jehová se obedece a esta palabra fuera, 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 fuera fuera, 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 te vas saliendo completamente de ella, sal de su cuerpo, sal de su mente sal de su mente, sal de su cuerpo sal de su corazón sal de todo su ser, sal de todo lugar de ella, sal de su alma sal de su mente, sal de su pensamiento sal de su voluntad, sal de todo lugar fuera, saliendo sal, 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 rápido fuera fuera, suéltala ya suéltala, suéltala suéltala, te vas ya fuera, fuera, fuera te vas porque te vas te toca salir, fuera, fuera, te toca salir fuera, fuera, no tienes derecho legal de estar acá no tienes derecho legal fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera se acabó se terminó se acabó sí, se terminó se terminó se acabó fuera, 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 fuera se acabó, se terminó tu trabajo aquí está terminado ya tu trabajo de aquí se acabó se terminó ya no hay nada que hacer acá en esta mujer fuera necesitas ayuda fuera fuera, fuera al alumno profundo la ayuda que tengo la ayuda de Jesucristo y la del Padre Eterno y todos los ángeles que están con él fuera fuera, fuera fuera, fuera, fuera fuera, fuera para siempre necesitas ayuda para siempre para siempre te vas para siempre te vas es una orden en el nombre de Jesús fuera te vas te vas te vas te vas te aplico debilidad ahí envío debilidad sobre ti te quito las fuerzas también la envía sobre ella te quito las fuerzas a ti, a ti, a ti específicamente a ti principado a ti a ti a ti a ti a ti te aplico debilidad a ti te aplico debilidad ahora 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 más débil más débil más débil más débil más débil saquen a Jezabel al alumno profundo en el nombre de Jesús no hay derechos legal de estar acá todavía no me puedo ir Abad porque me dice que tengo que enseñarte cosas ok ¿quién te dice? el Dios lo sostiene delante del trono que va a los ejércitos que Dios te está diciendo que tienes que enseñar cosas ahorita que te las tengo que enseñar a ti por eso lo sostiene delante del trono de Jehová a los ejércitos que dice la verdad sí ok ¿qué es lo que tienes que decir? porque te vas a enfrentar a muchas vías y tenés que aprender cosas uy yo no quiero decir nada dilo vas a atarlo dilo no hago esto porque estás frente a mí sino porque él me está obligando dilo entonces sujetate ante el trono si conoce una historia así van a poder sacarme y destruirme de una persona pero no soy tan fácil la iglesia es fuerte pero les falta mucho que aprender está como entrenamiento para cuando les vengan los grandes porque no nos vamos a quedar en paz ni los vamos a dejar en paz ¿acaso crees que no tenemos el poder para arrastrar con todo aquel que está aquí de forma débil? tienen que aprender como echarme porque no es la primera ni la única vez que nos vamos a tocar y si él Jesús te da todas las fuerzas pero él también es un dios de orden y los está preparando a ustedes para enfrentarse no a esos demonios pequeñitos con los que han tratado sino a lo que está por venir porque ya no vamos a enviar más demonios pequeños ya arrasaste con muchos nos quitaste varios instrumentos como crees que vamos a estar tranquilos crees que estamos contentos nos quitaste gente importante y has echado demonios al abismo demonios fuertes entonces ya no es una estrategia de mandarte a unos pequeños vendrán grandes vendrán del tercer cielo ya han venido también ya están viniendo será aún mayor prepárate iglesia porque no es solo eso prepárate iglesia no es solo eso que es entonces te mandará te atacarán con grandes estás en la mira prepara tu equipo muchos bien tengo no te enfoques solamente en una cosa tan sencilla como el chiste estamos contra ustedes no nos importan otras iglesias sabemos que hay otras iglesias que están haciendo liberación pero estamos súper enojados contigo Adán nos has hecho daño y eso lo queremos cobrar has estado quitando la gente estudien de mí estudien de principados estudien de potestados que ya ustedes con un soplo echan a un demonio pero a nosotros no les será tan fácil y Dios lo permite para que ustedes aprendan vendremos muchos entrenense ya no piensen en pequeño ya no vamos a tener compasión ya devoraremos al primero que caiga entre eso es esta que está aquí porque es lo que queremos hacer matarla pero no vamos a lograr mucha hablada tuya cierto no podemos porque tiene esta protección pero algo intentamos eso es lo que importa porque no nos damos convencidos no me amedranta nada de lo que has dicho nada nada me amedranta absolutamente nada vendrán del norte del sur por todos lados pero mayor es el que está con nosotros que está con ustedes y hay un ejército también acá de nuestro lado así que nos enfrentaremos y punto pero si no se percata si no estudia si no se prepara recuerda ven a que también dios les permite y nos permite herir siempre y cuando esté dentro del propósito de él para que ustedes aprendan crezca les ha tocado muy fácil hasta ahora satanás está enojado más contigo por lo que hiciste con él y está en deuda si dice que está súper enojado no le importa estar en deuda pero que está furioso está sin autoridad furioso a lo mejor lo plantea en mis pies pero aún así eso no quita que esté furioso y quiera destruir más creo que ya eso ya se sabe no sé qué más sentido tiene estar escuchando ya presta atención si no se prepara si no preparas a tu gente para los grandes están en desventaja el grupo élite número 2 se puede cargar de los demonios y ustedes tienen que prepararse todo ustedes han dejado de escudriñar las escrituras todo está ahí toda la forma en la cual ustedes pueden vencernos si está ahí ok eso es todo igual no me quiero ir ya eso es todo ya no se me está dando si tienes ángeles si quisieras saber si tienes ángeles si esta iglesia está protegida también todas las noches si ustedes sobran y se unen no podríamos hacer nada porque bien lo sabes bien lo sabes que él los escucha cuando están en un mismo sentir y actúa rápido y no tenemos poder pero no es así Adán cada uno acá son pocos los que hacen guerra los tenemos cansados los tenemos agobiados y los que intentan pelear los bloqueamos y así agobiados cansados deprimidos enojados con la iglesia no con la iglesia contigo Adán prepárense Adán se les ha olvidado seguir escudriñando las escrituras hasta el momento se han topado con lo fácil y va para todos si todos lo hacen él nos va a preparar para que nos destruyan yo no entiendo por qué los eligió ustedes para que nos eligió para hacernos la guerra yo no entiendo por qué los eligió ustedes y nos llena más de enojo y de rabia saber que los eligió y qué pasa con todas esas iglesias en Costa Rica tan grandes qué pasó acaso olvidaste Adán lo que dijo Jesús que crecerá el frío y la cizaña nosotros metemos mucha cizaña metemos también en los pastores negligencia yo creo que esto tiene que ver con que haya elegido esta iglesia ¿qué? no permitís nada que vaya en contra y en las iglesias los pastores permiten fornicación permiten adulterio como puede estar por eso esa no fue elegida por eso no son elegidos otros quieren fama que es normal también estamos nosotros ahí cuando quieren fama nos deleitamos cuando la gente quiere cosas nos deleitamos cuando quieren tener cosas materiales fama ¿qué quiere? cumplirle agradarle también a mí así es y no me gusta más solo es y mientras más no le gusta más quiero cumplirle quisiéramos tocar no podemos tocarte no podemos tocar a tu hija ni a tu esposa ni a tu familia ni a tu familia ni a tu familia Gracias.